Hola chicas, Fez Fez Año Nuevo, el día que va a pasar Fez, no hemos festejado, pero ya festejamos, no hemos decidido a ustedes Año Nuevo, solo a todos, a todos los que hemos decidido Año Nuevo, pero a ustedes no, estamos decidiendo Año Nuevo, hoy que estamos vagamos, vagamos, grabando. Y tenemos un juego nuevo. ¿Cómo se llama? Bop It. Eso, y este es el reto, Bop It. Este es el reto, Bop It. Y el que pide y da, se pica con un pino, el video y el sal de sangre. ¡El juego, el 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 juego! ¡Listo, a sus lugares! ¿Estamos listos? Voy yo, Bop It. Cuatro puntos. ¡Estira! ¡No, no, 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 no! ¡Gira! ¡Siéntate! ¿Qué? ¡Sí, ve! Clau es super buena en esto, eh? ¿Qué son? ¿Qué son? Cállate Nunca he jugado al bote Créale Se fue al baño una hora para ganarnos Ni modo No, que se fue al baño una hora Ahí está, para que se oiga Quiero comentar que yo nunca he jugado Y te mordiste la lengua La puntuación esta de 100 es de quien sea de quien O sea, la neta no tengo ni idea Como con eso de que están en display en la tienda Alguien me puso así De puntuación no le salta ¡Eh! Yo no sé jugar esto ¿Cómo me hacen distraerme? ¿Quién fue el de menor puntuación? Tú Silvana Silvana Yo del verbo Nos toca pintarle algo en la cara ¿Qué te podemos pintar? ¿Bigote? O una verruga de bruja ¿Qué prefieres? Una verruga de bruja ¿De fruta? ¿Una verruga de fruta? ¿Quién te la pinta? ¿Papá o mamá? Mamá ¿Mamá? ¿Quién es mamá? ¡Mamá! A ver Mamá me pinta la verruga ¿La verruga? ¿La verruga? ¿Qué es una verruga? A ver, verruga A ver Verruga Ay, qué bonita verruga Con sus pelos Parece una araña Parece que Parece una araña Para que se te vea La cámara está acá Digo Esa es la lámpara Pásalo Se juega igual Solo que hay que De repente dice pásalo ¿Ok? Estira Estira Pásalo Pásalo Vas, vas, vas Vas, vas, vas No Otra oportunidad Otra oportunidad Pásalo, atenta ¿Qué me va la pinta? Atenta Ahí va, ahí va Pásalo Pásalo, pásalo No toques, no toques, nunca Estira Estira Abajo Vamos, vamos Ay, mi hija Otra oportunidad A ver si te tengo que te pintemos algo ¿Qué te vamos a pinta? No, son tres Esa es la tercera Tres oportunidades La que sigues la vencida Siente Estira 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 Pásalo Estira Pásalo Atenta Estira Ahora sí ya Ya fueron las tres Ya me hiciste con madre Oye, pero si tú estabas saliendo mejor que yo Yo hacía un punto y Silvana como quince Ahora qué te ponemos Explosivo Día de pintura Cejas de Frida Kahlo ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí? ¿Quieres cejas de Frida Kahlo? Una manchada como te vas a mancharte que es la única que pierde No ¿Qué es lo que pierde? No, pues porque ella le gusta Cejas de Frida Kahlo Son gordos o mochillas o pañaleras ¿Cómo te pinto una pañalera? Pues pinta una pañalera aquí así en el cachillo Unas Cejas de Frida Kahlo Cejas de Frida Kahlo aquí A ver Bueno, pero hagamos algo más Jerry Friendly Y sería cejas de... ¿Cómo se llama la modelo? No, no es modelo Claro que es modelo y actriz ¿Qué? Las cejotas ¿A cara? Ajá Es más Jerry Friendly Porque Jerry odia a Frida Kahlo Entonces Cejas de cara de Debbie ¿Cuál me pinta? Unas cejas de cara de... ¿Pero por qué todo las cejas? ¿Solo era punir las...? Cejas de Frida Kahlo Pues ya, así ¿A dónde vas? ¿A enseñarle a las chicas? Quiero... Ah, va al espejo Ok, vamos tú y yo entonces Ojo con ya Agua, salga Agua, salga Agua, salga Ay, mamá No, a mí No, a mí Espera yo Este es a ver Que pierdo entre mamá y yo Ay, no, 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 no El que pierda le toca hacer el quehacer de la casa todo un... ¡No! Ese ni es castigo, de todos modos siempre lo hago yo, por ese chiste. No, hombre, siempre terminas diciéndome, ¡ay, lo puedes hacer, mi amor! ¡Ay, qué, qué! ¡Qué cansada me siento! ¿Qué hacer? Ya lo dijiste. ¡Qué cansada me siento, mi amor! Ustedes le creen. ¡Qué cansada estoy! Me toca verruga primero. ¡Qué cansada estoy, mi amor! ¡Cejas de Frida Kahle! ¿Cejas? Ok, cejas de Frida Kahle. Espérate que yo no soy sube. Perdón que le se me espalda, eh. Tu espalda está bien bonita. Liam va a llorar porque no me va a reconocer. ¿Qué te interesa si tiene... ¡Ah! 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 ¡No lloyes, no lloyes! ¡Va! Espérame, niña, para aquí, que no llore, Liam. Pero ahora es de fiesta, que hay que darle así el bop-it con el hombro o con el ladrón. Sí, no, sí aguantas y tú vas a... te vamos a dar bop-it así ¡pum! ¡Ah! 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 ¡Bigote y barba! ¡No! ¿Qué le hacemos? ¡No! ¿Qué le pintamos a papá? Tú píntale algo, es más. Píntale un arco iris aquí. ¿Cómo arco iris? Pues sí tenemos un color. Pues es un arco iris muy darks. Soy darks. Soy darks. Soy darks. ¡No! ¿Qué haces? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Un muñeco de nieve! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Oh! ¡Está siguiendo mis arrugas en la frente! ¡Cree! ¡No entiendes! ¡Eso de dónde es un muñeco de nieve, Silvana! ¡Te está haciendo cejas igual que a las demás! Pero del tamaño, o sea, tal cual de la... ¡Ya! ¿Qué tal que ven? ¡Oh! ¡No me chico! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Parece que está roto de la cabeza. O sea, parece... Se empañó mil pesos. Espérame. Bueno, muchas gracias por ver este video y nos seguimos viendo en los próximos. No olviden suscribirse, darle like y comentar y seguirme en las redes sociales que se los voy a dejar en la caja de información. ¡Un besote! ¡Bye! ¡Corre, corre, corre! ¡Ve pie! ¡Qué amor! ¡No! ¡Te aprendí yo también! ¡No te preocupes! ¡Es normal! ¡Yo también! ¡Oye! ¿Sabes qué pasa? ¡Estás chiquita poco a poquito! ¡No llores! ¡Mi Frida bonita! ¡Mi Frida bonita! ¡Mi Frida bonita! ¡Con las cejas de... ¡Con las cejas de Frida si lloras! ¡Ay sí te ves fea! ¡Te estás quitando las cejas! ¡Y te estás siguiendo! ¡Frida! ¡Frida conmigo!